En un destino como la Costa del Sol, innovar en cuanto al turismo no es cosa sencilla. Parece que todo está inventado, pero algunos valientes consiguen ir más allá. Es el caso del Grupo Peñarroya, fundado por Cristóbal Peñarroya y ahora regido por sus cuatro hijas. La tercera, Mari Francis, es consejera del grupo y directora general de su pata hotelera. La menuda pata, la hotelera, pata de elefante, pues nuestra invitada de hoy en el reservado es la principal responsable del Holiday World Resort. Ese fantástico complejo, situado en Benalmádena, pionero en ofrecer el todo incluido al turista extranjero y ahora empeñado en ser lugar de peregrinación también para los de aquí. Mari Francis Peñarroya quiso probarse en su juventud alejada del negocio familiar y se fue a Madrid tentada por el negocio audiovisual. Pero su película era otra. Aceptó el órdago que le planteó su padre y se puso a los mandos de los hoteles del grupo, que ahora cumplen 20 años. Hoy hablamos del balance de esas dos décadas con esta empresaria aguerrida y comprometida. Premio Meridiana por su defensa efectiva de la igualdad. De eso y de un ámbito en el que es experta consumada, el turismo. Así que vamos con una sonrisa que comienza el reservado. Gracias por ver el video. Buenas noches, Mari Francis. Buenas noches, Fernando. Oye, qué alegría tener aquí a Mari Francis Peñarroya. De verdad que estoy muy contento. Lleva mucho tiempo queriendo hacer esta entrevista. Yo también estoy muy contenta de haber venido, de haber aceptado tu invitación. Bueno, para quien no lo sepa, que no sé si lo habrá, Mari Francis Peñarroya es consejera del grupo Peñarroya y directora general de Holiday World Resort, la división hotelera de ese grupo. Y para explicarnos bien, es el Hotel de los Elefantes. Efectivamente, así lo conocen muchos. Que además se encuentra en su 20 aniversario ahora mismo. ¿Cómo se está celebrando esa efeméride de un grupo tan importante a nivel turístico? Pues mira, de vez en cuando nos planteamos cómo hemos llegado hasta aquí. De hecho, nuestras redes sociales están contando paso a paso cómo fue esa decisión que hace mucho tiempo. Mi padre, el fundador de esta idea y de este proyecto. Tu padre, para quien no lo sepa, empresario, sobre todo promotor inmobiliario. Promotor inmobiliario. Promotor inmobiliario del turismo, fundamentalmente. Él se fue hace muchos años a la Costa del Sol. Él empezó construyendo en el 66, hace ya 50 y pico años, en Málaga, en su barrio. Empezó en su barrio La Victoria. Y poco a poco fue viendo, pues imagínate, los años 60, 70, cuando empezó el turismo. Él junto con otros empresarios vieron que había una posibilidad de crecer y de hacer empresas más grandes y mayores si se iban a la costa. Y fue de los primeros que empezó construyendo esa Costa del Sol. Y un día, bueno, pues hizo un proyecto emblemático que fue en Benalmádena también, ¿no? Benal Beach y Júpiter y Minerva, que eran unos edificios de apartamentos muy grandes que además estaban en suspensión de pagos, se los compró el Estado y los reconvirtió en apartamentos turísticos que hoy día siguen siendo un icono turístico. en Benalmádena. Pues bueno, pues todo lo que ganó allí la empresa, pues lo reinvirtió en terrenos en Benalmádena, que es donde están hoy Holiday World. Comprando poco a poco esos terrenos que hoy conforman ese gran resort, que es Holiday World. Y cuenta él ahora en las redes, ¿no? Que ha sido muy interesante cuando le preguntamos, ¿no? Que cómo esa idea de comprar aquello. Decía que él compró unas parcelas que estaban alejadísimas de Benalmádena. Y eran prácticamente, era un vertedero, ¿no? Era, nadie quería eso, ¿no? O sea, tuvo visión, ¿no? Sabía que eso algún día tendría un valor. Y bueno, no espero a que tuviera valor. El valor se lo puso, se lo puso él encima con un proyecto único. Porque yo creo que lo fue y creo que lo sigue siendo, ¿no? Porque desde el principio en la cabeza de tu padre estaban las dimensiones y esa calidad y ese tremendo... Bueno, no es un hotel, son tres hoteles. Son, efectivamente, son tres hoteles y cuatro hoteles. Porque realmente hay otro que es un edificio de apartamentos turísticos. Y después un club de playa, que yo creo que es la joya de la corona, ¿no? Que es ese parque acuático que se ve cuando llegas a esa rotonda de los elefantes, mirando al mar. En lugar de construir ahí hoteles, que pudo haberlo hecho, ¿no? Toda la costa, si vemos, está construida en todo su litoral, salvo ese tramo, ¿no? Que decidió pasar el volumen. Hubo un convenio con ayuntamiento donde se pasó ese volumen hacia atrás y los hoteles se construyeron detrás, ¿no? Permitiendo que esa vista hacia el mar permaneciera siempre, ¿no? Protegida. Y bueno, eso fue lo que hizo, lo que podía hacer en esas parcelas, que era solamente hotel. Y bueno, tenía esa visión, como tú dices, era un hombre que viajaba mucho, ¿no? Fue un hombre valiente, pues sin idiomas. Se rodeó siempre de gente que sabía hablar idiomas y se movió por el norte de Europa, por Inglaterra y después por Estados Unidos, ¿no? Conociendo los grandes risores americanos en el Caribe. ¿De dónde se ha caído la idea de dedicar Holiday World al todo incluido? Una figura que, bueno, en otros territorios, pues sí, se estila más, pero no tanto en la Costa del Sol. Bueno, mi padre siempre ha tenido, esto le viene un poco del perfil de él, ¿no? Era un hombre que le gusta disfrutar de la vida y ha visto cómo las vacaciones en familia se disfrutaban diferente, ¿no? En el Caribe, ¿no? Cuando aquello lo conoció, te estoy hablando, en los años, pues, 80, ¿no? Yo creo que fue la primera vez que dimos el salto allí porque ya él iba de viaje con toda su familia haciéndonos creer que íbamos de vacaciones, pero íbamos acompañando a un empresario que estaba trabajando. Entonces, allí es donde experimentábamos un poco lo que hacían los americanos y los canadienses. Esa idea se la quedó él en su cabeza y hasta que un día apareció por delante alguien que quería traer el todo incluido a la Costa del Sol. Y él dijo, aquí estoy yo, estos son mis terrenos y yo también estoy dispuesta a hacer lo que hacía en el Caribe, ¿no? Y juntos, pues, se pusieron en, yo creo que en un año y medio duró la confección de ese contrato, que fue cuando yo me sumé, ¿no?, a esta aventura. ¿Y por qué crees que en otros hoteles, en otras localidades de la Costa del Sol, esa figura no se estila tanto? ¿Te refieres a él todo incluido? Sí. Bueno, pues porque primero para hacer un todo incluido como el Caribe hacía falta mucho terreno, muchos metros cuadrados. No era solo hacer un hotel y dar servicio de comida y bebida. Yo sé que tú has bicheado nuestras instalaciones y tú habrás podido comprobar que no es un hotel con habitaciones, son habitaciones muy grandes, de familia, tienen salón y dormitorio, todas y cada una de ellas, las 864 habitaciones. Y después tienen servicios de todos los gustos. Tiene bolera, tiene pub irlandés, tiene teatro interior y exterior, tiene una animación que dura desde por la mañana hasta por la noche. Cuando terminas de comer tienes una oferta gastronómica en otro lugar de la piscina, engancha con la cena. Y bueno, en definitiva, para eso hace falta muchos metros cuadrados que en la costa no te creas que había tanto. Entonces el planteamiento tiene que ser para un todo incluido desde el origen, desde el diseño. Adaptar un hotel a un todo incluido, eso ya no es un todo incluido como se entiende en las vacaciones del Caribe. Y de estos 20 años de trayectoria de Holiday World, ¿con qué te quedarías? Bueno, para mí ha sido una experiencia maravillosa, ha sido un aprendizaje durante todos estos años. Ha sido también un aprendizaje trabajar en familia. Yo no estaba acostumbrada a trabajar con ellos. Hemos construido nuestro tipo, nuestro estilo de empresa. Nos ha permitido mi padre, a mis hermanas y a mí, a las cuatro mujeres que conformamos. Tienes otras tres hermanas y las cuatro ocupáis los cargos directivos del Grupo Peñarroya. Efectivamente, si no son cargos directivos, son efectivamente la responsabilidad de otros negocios. Mi hermana Pepa es la presidenta de la compañía en vida, de mi padre me refiero. Él fue el que nos pidió que fuéramos nosotros quien eligiéramos a esa figura. Está consensuado entre todas, que sea ella. Y es la que vela por los intereses del grupo. Después mi hermana Ana María, que es la que más sabe de inmobiliaria, es la que lleva la responsabilidad de todo lo que tenga que ver con inmuebles. En la Costa del Sol, turismo residencial. Mi hermana Mónica, que es la pequeña y es la que más gusto tiene para poder hacer las cosas bonitas, es la que estudio interiorismo, es la que transforma todos los espacios que nosotros hacemos en Holiday World y es la que lidera un proyecto de decoración que se llama Mondeco Shop, que es de la empresa. Y yo que llevo la parte hotelera, que no es poco tampoco, y tenemos que interactuar todas. Entonces, bueno, yo creo que pusimos en orden nuestra situación con un protocolo familiar hace ya, pues te diría, 15 años o menos, quizá 10 años, donde establecimos quiénes éramos cada una de nosotras, respetamos nuestros territorios, incluso mi padre, ¿no? Le hicimos... no nos costó también, ¿eh? Él confía mucho en nuestra forma de hacer. Y, bueno, se estableció un documento privado y también velamos por la continuidad de la empresa, ¿no? Nuestros sucesores, que serían nuestros hijos o no, los que quieran entrar en el negocio, con qué reglas entraban. No valía entrar cualquiera, como habíamos entrado nosotras, que éramos, no sé si privilegiados, nos tocó liderar eso, ¿no? Ellos tienen que tener una formación y una experiencia fuera de la empresa y unos idiomas y unas carreras y unos másteres, los pobrecillos, para poder entrar en el negocio. Porque siempre se ha dicho de la empresa familiar esto del... como era el padre bodeguero, el hijo tal y el nieto borracho que se carga en la empresa, ¿no? Efectivamente, eso no lo queríamos. Eso no va a pasar con el Grupo Peñarroya, no lo queréis. Y por eso firmáis esos protocolos, ¿no? Efectivamente, porque tenemos una responsabilidad muy grande. En el momento que entramos en los hoteles, pasamos, Fernando, de tener una plantilla en la empresa de 30, 40 personas, a convertirnos en momentos de verano alto, 700, 800 personas. Es una responsabilidad muy grande como para dejarla en manos de cualquiera miembro de la familia que no necesariamente, por ser familia, tienes que entender, ¿no? Creemos mucho la profesionalización y creemos que hay que estar preparado y formado para liderar un proyecto turístico y hotelero. El mundo hotelero es muy complejo y cada vez más, ¿no? Tanto el área comercial como el área de recursos humanos, el área financiera, el área jurídica, el de sostenibilidad, es cada vez más complejo, se necesita mucho más conocimiento, ¿no? María Francis, y ahora que no nos escucha lo de trabajar con el padre de uno, ¿cómo es? Que sea el jefe. Es duro, ¿eh? Él sabe que es duro. Cuéntanos. Es duro, pero también es muy gratificante muchas veces que alguien no pregunte y te deje hacer, ¿no? Es un hombre que es muy moderno, muy exigente, pero es un tío con una visión muy innovadora, ¿no? Entonces todo lo que sea crear te permite, ¿no? Es un hombre que no quiere a la gente quieta, quiere a la gente con iniciativa. También es verdad que un padre de la época de mi padre, hecho a sí mismo, no permite cualquier tontería. Entonces a veces hay, bueno, pues esa lucha o ese enfrentamiento padre-hijo a que cuando sales por la puerta sabes que no hay rencor y que hay un abrazo y nada, nos decimos las cosas como las pensamos, ¿no? Pero tiene que ser a veces complicado disociar una figura de la otra, ¿no? Es muy difícil, pero yo creo, yo que he conocido también otras mujeres o otros miembros de familia, de empresas familiares en Málaga, todos tenemos de coincidente que hemos tenido que poner freno a esos padres, ¿no? Donde llega una comida un sábado o un domingo y lo confunde con un consejo de administración y las conversaciones que se tienen son exclusivamente para hablar de la empresa. Eso hay que ponerlo en orden, ¿no? Y se consigue, hombre, por el bien y por la salud de uno, ¿no? Me decías de estos 20 años que te quedabas, entre otras cosas, con el privilegio para ti de haber trabajado en familia. Lo peor, si me vas a decir el COVID, casi que pasamos páginas. Sí, pásalo. Pasamos páginas. Eso es lo peor. Eso ha sido lo peor. Entonces, como lo sabemos todos los que nos están escuchando y nosotros, pero se saca, se aprende muchísimo, ¿eh? Y también descubres... ¿Qué aprendió Mari Francis del COVID? Pues yo descubrí el equipazo y esto parece, suena al topicazo, pero de verdad te digo que nos dimos cuenta la gente que teníamos a nuestro lado. Por el compromiso. ¡Buah! Impresionante. Dicen que parte es gracias a que nosotros hemos sabido atender a nuestras responsabilidades. Otros dicen que somos una empresa que hemos dado más allá que otras, ¿no? Y al final tenían el deber de devolvernoslo, pero en definitiva hemos tenido una respuesta maravillosa y de los proveedores, también las empresas con las que llevamos colaborando tanto tiempo. Yo creo que una empresa familiar como la nuestra ha sido muy fiel, ¿no? Al que te ha demostrado. Llevamos trabajando con proveedores desde hace 20 años. Es decir, si tuviéramos que hablar de una lista de proveedores y de trabajadores de hace 20 años, tenemos muchos, ¿eh? Hay fidelidad en esa relación. Hay fidelidad. Hay fidelidad. Eso no quiere decir que no haya exigencias, ¿no? Y que no nos hayamos tenido que poner y sentar muchas veces y exigir y pedirles, ¿no? Y rogarles que haya un cambio, ¿no? En el formato o en el contrato, ¿no? Que allí teníamos firmado. Pero sí, yo me quedo con el COVID y eso, el compromiso de mi gente, fundamentalmente. Y, bueno, aparte de ser un hotel, básicamente un hotel de playa, un resort de playa, lo que sí veo es que Holiday World también se ocupa de tratar de atraer otros eventos, otros segmentos, el turismo de congresos, que quiere ser también parte importante no solo para el turista que viene de fuera, sino para los propios malagueños, atraer malagueños, ¿no? Efectivamente. Eso también el COVID nos enseñó muchísimo. Supimos trabajar solo con malagueños. Te recuerdo que no podíamos comercializar más allá de Málaga, después se convirtió en que más allá de Andalucía, cuando nosotros vivíamos del turista extranjero, básicamente, ¿no? El 80%, 85% era extranjero, era europeo, ¿no? Cuando nos cerraron la frontera, pues tuvimos la capacidad de adaptarnos, ¿no? Y conseguir un público nuevo, ¿no? Eso por un lado. Pero por eso nos abrimos al malagueño muchísimo y nos descubrieron, ¿no? De que no éramos un hotel de guiris, como decían. Eso son solo de ingleses, ¿no? No, no, no. Se dieron cuenta que podrías alojarte, si quisieras o no alojarte. Podrías disfrutar de sus restaurantes, de sus spas, del club de playa, de eventos o fiestas que hacíamos en el verano, de DJs por las tardes, ¿no? En los viernes, o nuestras veladas de boxeo, que aprovecho para decir que... ¿Veladas de boxeo? El 3 de noviembre repetimos nuestra velada de boxeo al aire libre, como en Las Vegas, con cena alrededor del ring. Hace poco, ¿no? Le asistí a un evento de boxeo donde le dimos un homenaje a don Antonio Alcántara, que era un amante del boxeo y hacía crónicas de boxeo y venía a nuestras veladas. Y, bueno, pues somos amantes también del boxeo. Somos amantes del deporte. Y una de las formas de diversificar o de se estacionalizar, porque lo necesitamos, no podemos vivir solo de la familia. La familia viaja en sol en verano, ¿no? Pues eres el deporte, ¿no? Entonces atraemos muchos grupos deportivos de toda Europa. No solo boxeístico, sino también hacemos maratones, media maratón, que lo hacemos el 23 de noviembre, que además es benéfica. Y es una... creo que la octava, media maratón, ya que llevamos a cabo en Holiday World. Y, bueno, traemos grupos de hockey, traemos grupos de baloncesto. Tenemos un acuerdo maravilloso con Diembasi, que son la empresa o el proyecto de Bernie Rodríguez y Calde, que está en Estados Unidos. Y con ello hacemos, bueno, pues tenemos un proyecto comercial de traer grandes grupos deportivos de baloncesto de todo el mundo. ¿Y cómo se presenta el verano? El verano muy bien. Pero como los hoteleros y los empresarios en general somos llorones, no te quedas solo con el mensaje de que vas bien, que tenemos una carga muy grande en la espalda del COVID, ¿no? Afortunadamente... ¿Todavía se está pagando la factura del COVID? Claro que sí. Todavía la gente cree que porque el año pasado fuera bien ya habías resuelto todas tus deudas, podríamos decirlo. Pero bien no, fue muy bien. El año pasado fue muy bien, pero las deudas fueron muy grandes. Precios muy altos también. Porque sí, los precios son buenos porque había que pagar también la inflación. También te recuerdo que hubo una crisis, ha habido una crisis energética en la que nuestras facturas de energía han sido tremendas. Los que teníamos deuda y tenemos, yo creo, la gran mayoría de los que nos dedicamos al turismo, el Euribor ha crecido, ha subido una barbaridad y tampoco lo teníamos previsto. Los productos de alimentación e incluso suministros, ¿no?, con los que teníamos que hacer frente en el año 23, por la crisis de Ucrania, por lo que fuera, han subido muchísimo. Entonces los precios han subido para poder hacer frente a eso, no para ingresarlo y tenerlo como beneficio. Entonces, afortunadamente, menos mal que ha venido acompañado de esos buenos precios, si no hubiera sido otra ruina sumada a la anterior, ¿no? Para este 2024, ¿las expectativas entonces cuáles son? Las expectativas son muy buenas, la demanda está siendo muy buena, que es algo llamativo, ¿no?, que parece que la gente sigue teniendo dinero para el ocio. Decía el otro día en una conferencia que fui, ¿tienes dinero para el ocio? Porque no tienes dinero para comprar una vivienda. Entonces, como no lo tienes para la vivienda, parece que se reconduce en diversión. Y esto, pues, afortunadamente lo recibe el turismo, ¿no? Pero sí, el público nacional y el internacional está yendo cada día mejor. Hay un tema muy candente, que es el asunto de las viviendas turísticas, al que se le trata de meter mano, pero parece que no se sabe muy bien cómo hacerlo. Y cada vez más representan una verdadera competencia para el sector hotelero, de tal manera que ya son muchas más las plazas turísticas que hay en este tipo de alojamiento que la de los alojamientos reglados, como los vuestros. ¿Hasta qué punto es una competencia desleal todo este cúmulo de viviendas turísticas? Bueno, yo lo primero decir que creo que las viviendas turísticas vienen para quedarse y que nadie puede hacer nada para prohibirles su entrada. Yo soy defensora de que haya una oferta complementaria, como son las viviendas turísticas. Creo que hay necesidad de un alojamiento turístico en algunas zonas de España. Por ejemplo, en Málaga yo creo que hay poco músculo financiero, empresarial, para cometer hoteles en el interior de la provincia, por ejemplo. Entonces, las viviendas turísticas yo creo que es una alternativa maravillosa para aquel que quiera alojarse en el campo o en el interior de Málaga pueda hacerlo. Entonces, a mí eso me parece fabuloso. O aquellos que vienen a familias muy grandes o grandes grupos de amigos que quieren una casa para poder pasar sus vacaciones, los hoteles no tenemos esa oferta. Me parece que las viviendas turísticas es un complemento muy bueno. Ahora, lo que no nos parece bien es la falta de gestión o de planificación por parte de la administración para poder acometer tanta llegada de turistas. Porque tanta entrada sin control, ¿qué ocurre? Pues se saturan por los servicios públicos, se saturan las carreteras, se saturan las playas, hay falta de agua. Entonces, no puede haber control. Un hotel cuando se establece en un lugar es porque hay una planificación urbanística y todo el mundo sabe que esa huella o esa mancha que hay en un plan general es para un hotel. Y cuando un hotel llega, tiene un tiempo para establecerse, un año y medio, dos años, y entonces la administración tiene tiempo para poder adaptar todo lo que lleva. Además, los hoteleros pagamos una serie de impuestos y tasas superiores a las de una casa normal, precisamente para poder hacer frente a esa invasión o ese impacto que tiene un hotel en el lugar donde llega. Con las viviendas turísticas ha faltado planificación, por tanto. Con las viviendas turísticas ha faltado planificación, hace falta actuación ya cuando hay un marco jurídico, que en este caso de Andalucía, ¿no? Yo me refiero a la provincia de Málaga, esto pasa en el mundo entero y cada uno está actuando a su manera, pero en Málaga yo creo que los municipios ya tienen ese marco que reclamaban para poder hacer frente. Deberían de zonificar, podría ser una manera, deberían de pensar que es un problema también para la vivienda de trabajadores. Nosotros tenemos un gravísimo problema con los trabajadores. No encontramos mano de obra, sobre todo en verano, porque no hay viviendas para poder alojarlo, la gente se está desplazando cada vez más lejos de los centros de trabajo porque las viviendas están impidiendo que eso se produzca. Entonces, si ese es un problema, eso hay que resolverlo. Y si los que impactan y generan ese problema son las viviendas turísticas, pues debemos de establecer, no sé, si unas tasas para ello o que vaya esa tasa a un fin que sea la vivienda. Por ejemplo, generar viviendas sociales que permitan a los trabajadores o al que viva en Málaga poder tener un alquiler controlado. Sería una posibilidad. Yo sé que todo esto es complejo, pero mientras pensamos lo complejo que es, dejamos de actuar. Y mientras tanto, esa invasión, que es legal, porque es legal, pueden establecerse donde quieran, cuando quieran, sin avisar, pues nos está comiendo todo este tipo de recursos que necesitamos. Y algunos creen que el remedio puede ser la tasa turística, no la tasa de la que me hablabas. Una tasa turística con la que creo que no estás muy de acuerdo. Pues no, no estoy de acuerdo porque siempre recae sobre los mismos, sobre los hoteleros. Cuando el turismo yo creo que somos todos. Y el turista no solo el que viene en avión en un paquete de turoperación, que es el que puedes medir y controlas, sino el que viene en coche y se va a una vivienda turística, o el que viene un día y se va a un restaurante, come y se va, y va a una playa, toma el sol y desaparece. Es decir, yo creo que el turismo y el uso de esos recursos lo hacen otros tantos. Además, yo creo que, insisto, que el turista, o sea, los hoteleros ya pagamos muchísimos impuestos y tasas desde hace muchísimo tiempo que deberían de ir destinados a estos recursos o a estos servicios. Por lo tanto, además, a mí me gusta hablar, yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo no sé si esto es una tasa de la que se habla un impuesto, porque es cobrar al turista, pero nadie dice dónde va ese dinero. Sí, yo escucho a los políticos que dicen que eso tendrá un fin, pero no definen cuál, no definen cómo se va a gestionar, no definen... Además, yo creo que esto, pues mira, a lo mejor al principio será fácil gestionarlo, pero pasarán los años, vendrán otros y se olvidarán que eso se creó para un fin determinado. Yo no creo en ese tipo de cosas. De hecho, tenemos ejemplos en Baleares o incluso Cataluña, ¿no? Es que no ha funcionado. Ahí donde se ha puesto en marcha, ¿crees que no ha funcionado? No ha funcionado. Había una caja única y se utilizaba ese dinero, bueno, pues para lo que entendían que era necesario en ese momento. Es una recaudación que tenían los ayuntamientos, o ese ayuntamiento para acometer otras necesidades, ¿no? Como teoría y como filosofía está muy bien, y después también dicen que la tasa lo que hace es no saturar los centros urbanos o hace que vengan menos turistas, yo no me lo creo. Yo creo que todos hemos viajado por Europa, hemos pagado tasas turísticas en Italia, en Roma, y yo no he conocido ciudad con más turistas por metro cuadrado que Roma, aún pagando una tasa de una cuantía altísima, ¿no? Por lo tanto, no creo que esa sea la solución para paliar el turismo. Esa es la solución fácil. Y hacer creer a todo el mundo que eso es una solución. No, la solución es poner el foco donde está el problema, que es que las viviendas turísticas, si no le damos una gestión adecuada, va a hacer que los trabajadores no vengan a esta provincia a trabajar en el turismo y que los residentes se cabren porque no hay viviendas en el entorno de la ciudad y lo están desplazando hacia lugares muy alejados, ¿no? Bueno, antes de que te desaspere más con este tipo de preguntas, voy a dejar de apelar a la María Francis Peñarroya, que es directiva de AECOS, de la patrona del turismo, y voy a retrotraerme un poquito porque ahora sí, ahora trabajas con tus tres hermanas en la dirección del grupo Peñarroya, pero yo te recuerdo de fotógrafa de prensa. No siempre has querido ser empresaria, ¿verdad? No, yo, bueno, mi sueño, no sé si era ser reportera o dedicarme al mundo del audiovisual, fue mi salida más airosa para hacer lo que quería, que era irme de Málaga y no porque no me gustara. Yo soy un amante de mi tierra y una defensora ya por donde vaya y yo creo que tú lo sabes, pero yo necesitaba espacios más grandes donde moverme, tener más opciones donde elegir. No me quería quedar con la empresa familiar. En ese momento, no sé si por rebeldía, tenía 17, 18 años, lo último que quería era estar cerca de mi padre, que en aquel momento solo me ponía trabas para entrar y salir, y yo era una alma libre. Bueno, y ahí es donde yo creo que me conociste, en las prácticas, en un periódico... En el diario Málaga Costa del Sol. En el diario Málaga Costa del Sol, que fue, pues yo creo, una aventura empresarial que tuvo mi padre con los medios audiovisuales. Dice él que le gustaba, el mundo de la información le encanta, pero que era la salida para que yo pudiera trabajar en la empresa. Eso cuenta. Yo le digo que eso no es verdad. A él le encantaba el mundo del periodismo también. Y lo que pasa es que fue una aventura que duró lo que duró. Luego te fuiste a Madrid a estudiar comunicación audiovisual. Sí. Y ya me ha puesto esta música que me encanta. Fui a estudiar ciencias de la información en la Complutense. Terminé y me quedé a trabajar, monté mi empresa. Ahí salió mi vena empresaria. Y estuve muchos años hasta que llegó mi padre para conquistarme y traerme a Málaga para... ¿Y cómo lo hizo? Bueno, me dijo que era un tren que pasaba una vez en la vida y que allá hay yo, pero que él no volvería a ponérmelo encima de la mesa. Y eso me picó. Y le dije que me diera un año, que me lo pensara. Y al año vino pensando que aquello se le pasaría y entonces ya mi promesa tuvo que cumplirse. Le dije que sí, que probaría unos años y aquí estoy, llevo 21 años al lado de mi padre y mis hermanos. Y contenta. Muy contenta. Pues me alegro mucho. La Credence, para terminar este programa, de entre la panoplia de músicas que me has dado, intenta definirme, la verdad me has resultado muy complicado, pero me he acordado de tu etapa más hippie y he tirado de un clásico magnífico. Sí, me encanta y me alegra que hayas elegido esta porque de verdad que de todas ellas es de mis favoritas. Magnífico, me alegra mucho haber acertado entonces. Muchas gracias. Pues se nos acaba el tiempo, María Francis. Sí, seguiremos hablando contigo un rato más de turismo, de los hoteles, de Holiday World, de los elefantes y de toda Málaga. Así es. Que saber mucho de ella. Y se me ha hecho muy corto, es verdad. Pues un placer que hayas estado tú por aquí. Te invitamos para cuando quieras. Cuando tú digas. Esta es tu casa. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.